brilines os pongo os pongo en situación he quedado con marcela y hemos quedado en este bonito pueblo de la sierra de madrid ella viene en tren no nos hemos visto nunca ella viene de colombia ha estado en galicia total que viene unos días en madrid hemos quedado para hacer un vivo con ella entonces pues ahora me estoy dirigiendo a la estación de tren a recibirla no nos hemos visto nunca os voy poniendo aquí el making of por así decirlo espero llegar a tiempo que ella ya está como a 10 minutos viene en el tren y yo me dirijo a la estación andando es que la idea la idea PRIXLINERS es grabar el primer encuentro ella ni lo sabe que ya la voy a recibir grabando este esta introducción entonces pues eso pero llegar a tiempo ya estoy casi al lado de la estación bonito pueblo donde hemos quedado le he reservado para comer en un sitio al aire libre y hombre hace buen día lo único que hace un poco de viento vamos a ver vamos a ver y la estoy esperando he llegado yo antes en cualquier momento ella tiene que aparecer la vuelta para que veáis en teoría PRIXLINERS por aquí tiene que salir marcela en cualquier momento a ver si la reconozco sale la verdad que un montón de gente saliendo gente un montón de la verdad está chantachando y nada nada PRIXLINERS la marcela ya está aquí ¿como está? estamos no en vida espera espera que lo centro no lo estás en vivo ay 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 no Marcela Marcela está aquí te olvides de andando lo estaba haciendo como un making of de tu llegada Amel no me tienes que traer nada como yo sé pero a mi me nace es que yo creo que a mi me nace es que yo creo que a mi me nace no bueno vale pues yo no te he traído nada bueno la invitación bueno que ya es mucho claro que está aquí es reservado ahí en un sitio que está ahí al lado claro es que estoy grabando en este momento estamos grabando en este momento quiero decir algo a los PRIXLINERS hola hola nos tenías aquí en VILES ¿por qué? esperándote venga a salir gente y al final no te hemos visto bueno es que te pasa por distraído me ha leído vente pues mira que estaba aquí pendiente no y hay mucha gente como es viernes hay mucha gente saliendo hay mucha gente mucha gente es que estoy grabando como un making of pero estoy grabado vale y luego hacemos el vídeo vale pues vamos a comer lo paso lo paso hombre luego se borra así algo no queda bien esto como no es en directo si quedo muy despeinada estás muy bien Marcela hombre es que yo soy despeinada por sí no no que escucha que has venido desde VIVO desde VIVO y estás allí ahora un tiempo ¿no? por negocios dijiste pues es que vivo en un Zoom recuerdo que dijiste si vivo entre VIVO en Pontevedra en realidad y Madrid por el tema de los estudios como decimos aquí en España a caballo más o menos a caballo tren avión exacto de VIVO que vamos a decirles que es la capital de Pontevedra VIVO si correcto falla la geografía ¿no? es correcto es correcto y bueno y cuánta tarda el avión un momentito ¿no? si como una hora el aproximado y el estimado es una hora y quince pero termina siendo una hora y de aquí a este bello pueblito de la sierra Polín ¿dónde hemos quedado? ¿cuánto has tardado? en realidad me tardé una hora el trayecto tarda una hora una hora una hora en tren en tren desde el tren de cercanías de Atocha en la estación de Atocha de Atocha en Madrid en Madrid pero también sale de San Martín de San Martín de San Martín tarda un poco menos un poquito menos ¿verdad? pero te quedaba mejor a tocha al final de donde yo estoy sí donde estás alojada ¿no? pues no cerca pero sí más próximo vale y el viaje bien tranquilo porque venía a tope el tren estaban intentando verte lo que pasa es que me estaban diciendo las personas que es viernes a pesar de que no hay un festivo es que salía y salía Marcela y yo ¿cuál será Marcela? venga a salir chicas y luego me has descubierto a mí la que primero salude claro porque me dijiste esta no es yo te había visto en zoom porque me dijiste te espero en la esquina del andén y yo mire para el otro ah claro no es que no podía pasar ahí los han visto los tornos ¿no? sí 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 pues mira te voy a enseñar vamos ahí adelante que le doy la vuelta que ahí ahí es la casita del príncipe ¿de cuál de tantos? es la casita del príncipe se llama así ya no me acuerdo qué príncipe era pero sí recuerdo que la hizo el rey para que su hijo el príncipe pues estuviera como su casita y ahí es donde vamos a comer si ya lo verás ya lo verás pues PRIXLINERS que nada aquí ya ¿qué te está pareciendo Marcela? ay espera que quito aquí el track este que me estaba contando Marcela una cosa importante y le digo oye vamos a grabarlo para que lo sepan los PRIXLINERS sí vale bueno espera pero un segundín PRIXLINERS estamos pero se ve ala claro pues espera enséñanoslo enséñaselo a los PRIXLINERS 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 aquí tenemos a Marcela viendo el palacio a ver si se puede ver por dentro que lo vean ellos ahora qué bonito parece el palacio de Versalles se ven las sillas ahí mira las marquesinas doradas y todo muy muy sabes sí sí es que es de la época por ahí 17 siglo XVII XVIII siglo XVII siglo XVII XVIII hola PRIXLINERS estamos conociendo el pueblito de la escorial una belleza mira ahora te sigue a ti he conseguido que te siga si quieres te la dejo la llevas tú y lo vas explicando porque Marcela mejor ¿no? mira ahora tiene el cuadrito entonces ella te va a seguir a ti hola ella nos ha pegado en tu cara pues mire pasear por todo aquí estamos con Marcela viendo el palacio es que no se puede entrar pero por la ventana estamos mirando aquí dentro metidos y se parece mucho al palacio de Versalles con estas decoraciones en dorado saben como del siglo XVII XVIII por ahí muy bonito madre mía qué bien bonito entonces te está gustando la visita sí a ese pueblito que te he traído a ese pueblito el escorial está muy bonito y la comida es muy buena yo diciendo que en Galicia se come bien pero qué qué va qué va en Galicia se come muy bien muy bien pero es distinta comida ¿verdad? más tipo marisco es tipo marisco tipo pescados frescos de la ría moluscos de la ría ¿cuándo llevas en Galicia más o menos? en Galicia estamos hace unos siete meses más o menos y en Madrid has estado mucho o no? en Madrid esto es seis meses más seis meses más sí o sea que ya llevas trece meses sí y contando y contando sí 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 y feliz y contando y feliz y positiva yo les decía en estos días en un reel que subí a mi Instagram les dije que que todo depende mucho de la actitud que tomemos ante los retos vamos a tener retos en nuestro país de origen aquí y en la China pero tú eres el sujeto y tienes que tener buena actitud ante los retos y para vivir con qué prefieres Madrid o Vigo ¿no? Galicia cien por ciento Galicia cien por ciento estoy en Pontevedra y Pontevedra cien por ciento me siento más tranquila pero siempre me hago un lío Pontevedra es la provincia sí Pontevedra es la provincia y capital la capital también es Pontevedra capital exacto y Vigo es una ciudad grande de Pontevedra que pareciera la capital de Pontevedra pero no es es verdad es verdad que es Pontevedra capital Pontevedra ahí tenía yo ese ese bujo Políticamente Pontevedra es la capital de la provincia de Pontevedra y se vive muy bien pero eso Luis mire ahora dentro de un rato vamos a hacer el vivo vale vale que estamos en vivo dime dime Marcela un descubrimiento Marcela ¿cuál? no que les digo a los Prenners que tú eres un descubrimiento ah yo soy un descubrimiento estas son como las estrellas de Hollywood es de la productora es la verdad, nuevo talento que talento, no, no que talento, ningún talento escucha, que hablamos algo de inmigración o no digo en estos previos que quieres así importante de los asesores hablamos o no cojo las preguntas de la IA que llevo aquí los bombones que me has regalado que luego si que los comemos oye, espera que hago una cosa voy a coger las preguntas me lo meto esto aquí si quieres para no hacerte cargar a ti que también si no que las preguntas y te las voy leyendo y nosotros vamos a hacer video hoy y mañana o que has pensado mañana es que viene otra invitada pero yo si quieres te junto y lo digo aquí publicando eso lo vas a editar otra aprilina que salió en un zoom ¿cuál? que salió en un zoom y la puse de portada ¿cuál será? a ti te puse de portada una vez ay sí, más fea zapote ¡ah que sí la puse de portada aprilina! más fea zapote no, muy bien pues la otra aprilina es que también he puesto de portada pero ¿cuál será? ¿tantas? las de portada son así no, son las de portada entonces mañana si quieres si quieres nos vemos en Madrid nuevamente vale si nos juntamos un rato para que veas muy en... te la presento me hacía hacer doblete vale vale yo no edito nada es que tengo la tarde escucha que yo no edito porque es que luego... ¿es que tienes que editar? con Marcela aquí en estos preciosos paisajes ¿qué fue lo que te motivó a emigrar desde Colombia? yo voy por orden que me lo haces tal cual bueno, las motivaciones las motivaciones personales, familiares y así como muy globales buscar calidad de vida para mi familia y para mí pienso también en que voy a envejecer no tan pronto pero voy a envejecer joder, me acabas de asustar y quiero tener tranquilidad quiero tener un proyecto de vida que pueda llevar a cabo en mi país lamentablemente las cosas se están poniendo cada vez más convulsas cada vez más complicadas el tema de seguridad pues todo lo conocemos y a mí me gusta vivir tranquila trabajar duro para vivir tranquila y allá trabajaba duro y vivía tranquila entonces dijo algo y tranquila por tema de seguridad por tema de seguridad voy a dar un momentito solo que vean la vuelta pero tú puedes seguir hablando que no se oyen para que vean el paseo tan bonito donde estamos entonces esa fue una de las principales motivaciones también porque pienso mucho en el futuro de mis hijas en que ellas estén en un buen espacio con algo saben que puedan llevar a cabo sus proyectos estar tranquilas y bueno eso fue lo principal y por eso decidimos emigrar y fue de como un acuerdo toda la familia o uno tiró más de los demás o tus hijas que pensaban en realidad yo lo planteé ya había venido aquí con mi esposo a pasear en plan turismo real también le gustó también quedó encantado y ya llegó un momento en que la vida nos fue como llevando y tomamos la decisión y aquí estamos ¿y contentas? muy muy felices muy felices muy agradecidas muy felices con muchas expectativas muchos proyectos y todo en marcha lo que yo les decía la actitud hay que tener muy buena actitud para todo eso marca una una gran diferencia un antes y después y ya está voy a la segunda pregunta Marcela ¿cómo te has adaptado a la cultura española? a mí me encanta la he estudiado de pequeña vamos yendo si quieres desde la pequeña sentía como esa curiosidad y ahora por la cultura española sí, sí y en general me siento en casa es que es que es verdad yo oye pero es que es verdad sí si tu alma se siente que llegó al lugar de donde es y así me siento yo pero es que yo sí que os veo muy como como hermanos espero que te lo digo en serio yo creo que tú nos ves así también de haber dejado la semilla a los españoles en Latinoamérica bueno y también nos quedamos allí yo creo sí, claro algo en el ADN que traemos hay algo en el ADN nos hace como hermanos nos hace igual claro que yo estoy aquí con una alemana y no sería lo mismo o con un cino o con un ni siquiera con un francés un portugués que están al lado sí yo sí siento entonces estás adaptado bien tu creciera muy 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 y mis niñas se adaptaron mucho más rápido que yo inclusive ¿qué edades tiene tu niña? la mayor tiene 8 y la menor tiene 5 fíjate unas criaturitas preciosas ¿quieres que vayamos para allá arriba? sí ¿te apetece? y luego hacemos el vivo desde allí te paso a la siguiente pregunta a ver que le doy la vuelta a Perilina es mirar por donde estamos paseando con Marcela la siguiente pregunta dice ¿qué ha sido más difícil de tu experiencia de emigrar a España? ¿qué ha sido lo más difícil? lo más difícil de tu experiencia en general realizar porque yo sé que eres muy exigente contigo sí puedo decirlo a cámara ¿no? sí es muy exigente y a veces se autoflagela y yo le digo joder si lo hacen muy bien todo pues algo que no está perfecto y ya yo soy muy perfeccionista y muy controlador además entonces lo que me causó como mayor dificultad es que yo me demoré mi plan migratorio dos años de hecho venía ya planteándolo pero se atravesó la pandemia y yo estuve en línea de frente trabajando muy duro luego con el tema del bicho con el tema del bicho ahí en primera línea entonces luego vinieron muchos cambios en mi vida que fue como postergando las cosas sin abandonarlas y cuando ya me pude sentar a hacer un plan migratorio como muy responsable y tal pues ahí me di cuenta de que tenía que exigirme mucho de que tenía que exigirme bastante y y fue difícil hacer el plan migratorio quita tiempo hay que estudiar mucho para ser responsable más porque yo venía con mi familia fuera sola pues tal vez hubiera podido relajar un poco pero la responsabilidad de la familia te obliga a ser muy muy coherente con lo que estás haciendo con lo que estás estudiando claro que no es lo mismo venir uno solo a la aventura y si eso me devuelvo que venir uno con tus niñas exactamente vender todo en tu país de origen para venir lo vendisteis todo para empezar a hacer una vida nueva y demás pues eso te obliga a hacer las cosas muy bien como uno quiere hacerlas bien para que todo salga bien y las has hecho vamos de sobresaliente no sé todo va bien mira esta no me la dice esta te la digo yo que es lo que has hecho mal no nada esto es para picarte nada no habrá van a pensar los prilines que eres perfecta no perfecta esta no te has mirado en el ordenador esta te la hago yo que es que es lo que has hecho mal en tu plan migratorio señorita esta se la hago para picarla me confié del centro de estudio lo que pasa es que pero eso no lo cuando yo escogí yo me doy una beca para hacer un máster y eso fue pues una bendición para mí y a través de eso también fue como un empujón para seguir estudiando hacer el plan sí entonces quedé en ese espacio donde la ley de extranjería cambió y luego se estableció de manera que cambiaron las cosas y cambiaron las motivaciones de extranjería con los centros de estudio pero eso no lo has hecho tú eso es como una circunstancia externa que en ese espacio tiempo donde las cosas cambiaron pero eso no es que tú lo hayas hecho mal no insisto es como si ahora que hay aquí un trueno ese o no que lo hayamos hecho mal es que ha caído claro yo te pregunto algo que tú hayas hecho mal en tu plan migratorio porque el que de extranjería cambia el criterio pues oye eso no de momento de momento como me exigí tanto con el plan migratorio todo salió como lo esperaba si todo fue como ay mira abrieron que han abierto esperas PRIXLINES donde vamos para adentro venga vale venga PRIXLINES que ella quiere ver es que estamos aquí en la casita del príncipe y ella la quiere ver por dentro vamos para adentro lo que antes no podíamos ver vale estamos mirando por la ventana vale 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 o vamos para allá te hago las siguientes mientras o paro no lo que tú quieras aprovechemos el tiempo es que así luego no tengo que editar así a la run hay que ser optimista no hay que ser hay que optimizar hay que optimizar bueno que en serio que yo no veo que hayas hecho nada mal esto ya es lo último que te digo de este tema perdonad que la pique tanto PRIXLINES pero es por ella que has encontrado pregunta 4 que has encontrado más sorprendente o interesante de la cultura española uff montón de cosas la puntualidad el respeto hacia los demás el respeto del espacio privado es impresionante el espacio privado que se refiere el espacio privado es decir las personas respetan mucho tu espacio por ejemplo que tú estés tomándote un café y haya en esa mesa cuatro sillas vacías no porque haya cuatro sillas vacías se te van a sentar al lado o van a invadir tu espacio ah claro estás tú claro claro estás tú ahí estás tú aunque haya para cuatro no te pregunta mira tú te puedes poner mañana el pelo fucsia y pasado mañana azul que a ti nadie te va a decir nada no te miran raro te puedes poner un zapato de uno y un zapato de otro y no pasa nada eso me parece muy muy bonito en Colombia miran raro lo que pasa es que somos criticones criticamos mucho ¿criticones? en Latinoamérica generalmente se critica mucho al otro por banalidades y tonterías y eso lo admiro mucho de acá que los españoles no se fijan en esas tonterías algo más que te haya a ver que os la pongo la puntualidad son muy puntuales eso me gusta eso denota respeto también y que dentro de las cosas son exigentes porque así les han enseñado que las cosas funcionan bien entonces son exigentes bueno yo ando al canal migratorio son exigentes con el permiso de trabajo son súper exigentes porque es que así les han enseñado que las cosas son bien y entonces el español tiene la cultura de que debe pagar impuestos no porque lo esté obligando o porque alguien se vaya a quedar con eso sino para que sus calles y su sanidad funcionen por ejemplo y eso es algo de lo que nosotros como latinoamericanos tenemos que acopiarnos y copiarnos bien y aprender bien vale eso lo admiro mucho vamos a pasar al palacio y encendemos luego allí vale para que no nos digan nada Prilines pues mientras esperamos a ver si nos dejan entrar sigo con las preguntas para la señorita Marcela te sigo leyendo no Marcela mira la última pregunta que teníamos aquí anotada lo más difícil de tu experiencia de emigrar a España lo hemos tratado ¿no? sí a ver esta no ¿has experimentado algún tipo de discriminación o dificultad debido a ser una emigrante? no y te ruego sinceridad no absolutamente no yo no sé que a otras personas le ha pasado pero yo hablo por lo que me pasa la pregunta es a ti efectivamente no inclusive lo puedo decir que en Galicia que ustedes saben que en Galicia se habla un idioma que se llama gallego que eso pudiese generarme de pronto alguna dificultad el galego exacto eso pudiese me generar alguna dificultad alguna barrera de pronto de comunicación y ni siquiera por eso he sentido pero se entiende ¿no? no y yo hablo español y yo hablo español y yo no hablo en español y no te ponen no ponen pega ni sabes pero que el galego más o menos si no te hablan muy rápido lo entiendes ¿verdad? si, si, si el galego se entiende si no te hablan muy rápido y bueno lo que lo hablan más rápido son los abuelos más que todo en los pueblos en ciudades grandes como digo Pontevedra se habla un poco más pausado y se sigue dictando como una cátedra específica en los colegios también pero yo personalmente no me he sentido ni diferente ni segregada ni nada pues fíjate que la siguiente pregunta va de eso dice que no lo sé si lo estás haciendo ¿cómo describirías tu experiencia de aprender un nuevo idioma? ¿estás aprendiendo galego o no? sí me toca porque aunque no quisiera me toca porque primero es respeto hacia la ciudad o el pueblo que me ha acogido pienso que uno tiene que llegar a donde fuese a lo que vieres ¿no? entonces es un pueblo que me ha dado la mano que me ha recibido que son tan amables conmigo y con mi familia que lo mínimo que yo puedo hacer es retribuirle tratando de hablar su mismo idioma nunca será igual pero sin esfuerzo y lo haces porque tú quieres sí porque yo quiero no es como en Cataluña que creo no lo sé eso que nos lo diga mejor nuestra amiga Lisa ahí como un poco te fuerzan un poco la sociedad a estudiarlo sí o sí en Galicia no es tan agresivo ¿no? la inmersión no no en Galicia sí que es opcional sin saber de Cataluña ¿eh? porque por lo que yo oigo solo en Galicia sí que es opcional tú lo hacen más como respeto a esa cultura exacto lo hago porque me gusta integrarme y ya les digo o sea es que es una cultura tan bonita y adicional a eso a mis hijas en el colegio les envían toda la información en galego y las chiquitas me llegan a la casa hablando galego o sea que ya y se aprende bien claro y como son pequeñas lo aprenden mucho más fácil y me están enseñando también tengo un traductor incluido en mi teléfono como una app estoy esperando que abran los cursos de oficial porque hay un idioma perdón un curso oficial de galego las escuelas oficiales de idiomas exacto que lo abran para poderme certificar y todo como que muchos preguntan si servirían para la estancia o no ese de galego ¿tú qué opinas ahí? es que muchos lo piden la pegada que le ponen que no tiene las suficientes horas a la semana es que es eso porque más oficial que una escuela oficial y más presencial ¿verdad? efectivamente por ejemplo para opositar dentro de la comunidad gallega sí que hay que tener el certificado de galego hay que tenerlo entonces las personas yo las veo que lo estudian porque tienen la necesidad de opositar y de presentar la certificación del idioma pero para una estancia no creo que sirva por la cantidad de horas que tienen por las horas que no llegan sí porque y en realidad que el galego es un idioma fácil no es un idioma sumamente complicado porque tiene palabras en portugués por la proximidad del pueblo gallego a Portugal y en español entonces básicamente inclusive tú si no lo hablas lo escuchas lo entiendes entonces si es lo que te quería decir eso te dice que es muy parecido a tu idioma nativo sí entonces por eso por eso lo estudio y les voy a poner que vean el paraje seguimos con la entrevista el paraje tan bonito en el que estamos pero aquí no estamos en Galicia estamos en Madrid que lo vean un poquito y te sigo con la siguiente pregunta señorita Marcela pero bien estás a gusto ¿no? estamos aquí en un bosque en el bosque en el bosque de como de la de la casa del príncipe de la abuelito de Heidi esta pregunta pero tú piensas las preguntas que tiene mucha inteligencia detrás no, pero ustedes saben que soy espontánea y fluida no, no sí, pues genial no digo dice ¿te sientes más en casa en España o en Colombia y dice ¿y por qué? por eso te digo que lo reflexiones tranquilamente no me llamen antinacionalista pero yo particularmente yo y es un proceso muy personal lo repito me siento en casa extraño algunas cosas de mi país de pronto más que todo como alimentarias que son son costumbres en realidad pero yo en España me siento en casa pero yo te he visto que has comido bien bastante bien y es que esa es mi dieta un buen chuletón bueno un chuletón y una ensaladota y una ensaladota primero como tiene que ser sí, sí y hasta postre el postre ha costado más en Colombia ¿en Colombia coméis parecido eso o no? no, nuestra dieta es súper diferente ¿no coméis chuletones allí? hombre, sí pero yo pregunto que no lo sé de verdad lo que pasa es que somos muy amantes a los carbohidratos todos en un mismo plato ¿y qué es eso? sí que vengo comiendo los carbohidratos son todos los almidones que le metemos a un plato el arroz la papa pero eso no es bueno bueno pero así comemos he leído que eso es no, glucosa no que no sé qué que es como relleno sí, no gluten eso es gluten no, el gluten no traen algunos alimentos no, eso es comida para llenarse sí, carbohidratos carbohidratos vacíos calorías vacías que te llena pero no te nutre exacto entonces a mí no me ha costado un gran trabajo adoptarme la dieta española porque ya lo venía yo adaptando en casa también bueno, salvo algunos ingredientes pero digámosle a los plines que es muy diferente lo has dicho antes la dieta gallega por ejemplo de la madrileña muy distinta de la andaluza ¿verdad? es muy variado España es muy gastronómicamente somos muy variados igual como lo vivimos también en Colombia que tiene una gastronomía espectacular porque en cada región es muy propia con sus platos también lo tenéis allí aquí son iguales por ejemplo en Galicia se come muy bien y los gallegos viven muy orgullosos de su hostelería y de su gastronomía muy orgullosos y sí que es distinto a la comida madrileña y esta te la hago yo ¿haces comida colombiana allí en Galicia? ¿o no? es un remix encuentran los ingredientes te añadiría los ingredientes pregunto salvo algunos tropicales como cosas típicas de Colombia como unas frutas que se llaman lulo más que todas las frutas tropicales pues aquí no las vas a ver salvo que la piña o el coco de vez en cuando y las demás muy chuchurrías ¿verdad? sí incluso la piña y el coco comparado con las vuestras sí y son muy simples son muy pequeñinas y les falta les falta esa dulzura que trae la fruta caribeña de por sí 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 les falta mucho eso lo da el clima supongo lo da el clima hay mucho más efectivamente lo da el clima pero sí nos hemos adaptado y con las cosas que compramos en la compra normal sí que hemos cocinado lo que pasa es que también como yo he adaptado muchas cosas desde antes de venir a la dieta familiar y demás por problemas de salud y por cuidarnos como tiene que ser pues entonces no me ha costado mucho trabajo como incluir más ensaladas aquí hay un remix de lechugas espectaculares los frutos secos y la ventaja es que en Colombia era más difícil la adquisición por los costos pero aquí es muy barato porque aquí es la dieta común entonces me permite poderlos incorporar sin que me duela el bolsillo yo bueno ahora te voy a la siguiente pregunta exactamente muy interesante esta es también muy importante pero antes quiero decir de verdad que encantado de conocerte o sea de verdad mira te digo otra esta es importante bueno te va a ser importante pero esta es ¿qué consejos atenta y le darías a alguien que está considerando emigrar desde Colombia a España reflexión a los unos segundos o tal estudiar 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 y estudiar muy bien su plan migratorio no es una decisión que se tome la ligera hay que estudiar las circunstancias propias que te obligan a emigrar la información es mucha es vasta y alguna es errada entonces se tiene que estar muy seguro donde se consulta pero en los PRIXLINES no tenemos información allí no allí no pero en otros portales de internet tengo que decirlo porque me afecta si es así dímelo no en PRIXLINE no y de hecho en PRIXLINE yo me apoyé muchísimo para muchas cosas que formaron parte de mi plan y trato de colaborar y de retribuir un poco es que lo estás haciendo y por eso estamos aquí ahora le he dicho antes le he dado las gracias a Marcela se lo he dado antes en privado lo hago ahora públicamente en nombre de todos vosotros por lo que está ayudando no no es necesario porque ella lo hace ahí desinteresadamente entonces por eso le he dicho oye Marcela vamos a hacer un vídeo si tú quieres un poco en plan de homenaje ay no no en serio te lo digo si se lo he dicho antes privadamente cuando comíamos ahora vamos a hacer el vivo vamos a recordar que estamos aquí en un pueblito en la Sierra de Madrid y bueno esto es el making of y te digo otra pregunta Marcela que que no era con lo que habías dicho que hay mucha desinformación ¿verdad? muchísima y es peor porque yo prefiero no saber una cosa a saberla mal o al revés es correcto y son ideas que se te quedan ahí preconcebidas y tú las das por hecho porque Pepito te las dijo hay que ir un poco más allá ser más intuitivos buscar contrastar la realidad miren y si les queda muy difícil muy difícil paguen un asesor no pero es lo que iba a decir que a veces Pepito me lo dijo pero cuando yo ya tiemblo es cuando Pepito se supone que es el abogado que no sabe por eso uno tiene que saber que no me meto con todos los abogados también hay que decirlo pero no me lo mandes al falso asesor no, no antes me ha hablado de asesores malos ahora ya que lo has acabado y ahora que no lo explique pero aclárales lo importante es que es lo que quiero decir ahora sí que no todo el que os cobre os da buena información es correcto mira hoy había una en Telegram que tú colaboras mucho en Telegram me has encendido ya me has encendido no pasa nada malo hoy había una en Telegram que nos decía agárrate no sé si lo has leído que estaba irregular ya en España no sé si cinco meses y que había una abogada en Canarias que le sacaba un NIE si le pagaba 1200 euros o sea ¿qué opinas de eso? claro es una barbaridad es un robo a mano armada como has dicho te están engañando o sea el NIE tienes que estar regular para sacarlo es un robo a mano armada y si te lo van a sacar pero es que la está engañando claro la está engañando y la va a dejar por eso te un poco te he saltado o sea no mandemos el mensaje que por pagar me van a dar buena información pero es que sabes una cosa es que hay mucho mucho colombiano que dice yo voy a la fija bueno colombiano y de otros países quiero pagar y ya voy no a ver a quién pagas o qué pagas explícalo tú que lo sabes mejor es que para poder para poder yo mandar tengo que saber de qué estoy hablando entonces por eso siempre les digo estudiar estudiar e informarse ellos y contrastar exacto si usted ya se informó y de esa información que ha recabado le quedan unas dudas porque no todos lo sabemos y a veces la comprensión no es igual para todo el mundo no es lo mismo yo leerme un BOE que puedo entenderlo un poquito más a que yo no tengo ni idea y lo lea cuéntame ahora que no nos oye nada y sin dar datos personales qué le ha pasado a uno que había tomado tres asesorías le habían cobrado en tres ocasiones y qué había pasado sin decir nombres para ayudar para ayudar al posible que va a venir para reforzar para reforzar lo del estudio independiente lo importante que es esta persona no había estudiado había dejado su suerte directamente a un asesor el primero no se sintió complacido el segundo tampoco se sintió satisfecho y el tercero pues no fue diferente y había pagado a los tres había pagado a los tres asesores hasta que hizo una pregunta en público que yo le respondí y con tres asesores por los que había pasado no tenía claro que para estudiar gastándose su platita no tenía claro que para estudiar la AFP tenía que homologar el bachiller o por lo menos presentar el comprobante de homologación dentro de la materia esto es la inteligencia colectiva el debate abierto siempre yo te pongo ahí un inciso o hacer una AFP básica no él quería la profesional para que le trajera su permiso eso sí que lo tenía claro él quería su permiso de trabajo automático automático y sabía que para eso tenía que hacer una profesional profesional la superior exacto pero lo que le faltó el detalle eso no se lo dijeron en tres asesorías tres asesores distintos que por cierto están en el grupo pero no vamos a decir nombres pero están en el grupo y yo por eso siempre y me curo en salud siempre ni les pago ni me pagan Marcela y a todos los que veis el vídeo de verdad que yo os pongo en conexión entre vosotros pero lo que dice Marcela los que mejor podéis hacer la tarea soy vosotros mismos y utilizar en todo caso las asesorías si las queréis usar para contrastar pero pero mejor público yo creo ¿cómo arreglas esto? yo creo que en el grupo damos tan buena información que si tú eres juicioso con tu proceso que si estás sabes muy consciente de lo que estás haciendo con papel y boli puedes perfectamente tomar nota de cada cosa tú lo hiciste así yo lo hice así yo lo hice cualquiera puede claro pero te llevo unos años me demoré dos años es que lo digo también para que claro es que alguno no tiene dos años si me demoré dos años para ayudarme Marcela como el mío como arreglo esto es que yo es que esto ya es como en medio ¿no? digo vale hay que no tiene dos años pues que paga un asesor pero quien controla al asesor no como lo tienes que controlar tú como PRIZLILIN y como y como cliente y como interesado además el que pone el pellejo es uno mismo exactamente porque ya después tu proceso es tuyo y el que se beneficia o se perjudique eres tú mismo el asesor entra y sale en tu vida ¿ya? pero cuando tú llegas tienes que saber bastante información y cuando llegues a un asesor es a resolver pequeñas dudas o cosas que te queden pendientes y de hecho a que te dé la mano y vaya de la mano contigo en un proceso o en un trámite pero tú con la información de base ya ahí aprendida sabes consciente coherente eso es lo más importante yo fíjate que los asesores yo primero solo venían abogados bueno en el grupo primero solo venía un abogado y le estaba ya bombardeando y yo pensé necesitamos más abogados invité a más abogados pero luego también me venía que algunos abogados eran muy buenos asesoraban muy bien pero otros no eran tan buenos y ahí ya dije uy total que entonces vi también que muchos de vosotros habíais hecho la tarea y la sabíais muchas veces mejor que algunos abogados que algunos no que todos digo bueno pues vamos a darle la oportunidad a estos PRIXLINERS avanzados claro y os les di la oportunidad y os la doy pero insisto siempre sin poner la mano en el fuego porque claro cada uno es eso y ahí estamos porque también me pensé en lo que tú has dicho que claro y que tenga dos años lo mejor es hacer uno mismo pero bueno también te tiraste dos años por la pandemia que igual lo podías haber hecho menos tiempo digo ese estudio de hecho fue parte y parte porque con la pandemia también vinieron cambios a nivel inclusive de lo básico desde la vacunación hasta cambios a nivel migratorio y extranjería es que está siempre vivo exacto entonces eso me yo me adelantaba un paso y extranjería me atrasaba a tres entonces claro eso me alargaba mis tiempos pero no había prisa mi prisa era llegar llegar bien tener mi familia bien y lo has hecho de vamos de diez Marcela te lo digo públicamente lo has hecho de diez y que cambien los criterios de extranjería es como si aquí ahora cae una tormenta eso no lo podemos si hay cosas que hay que aprender que tú lo has hecho de diez hay cosas que aprender que no tenemos en nuestro claro hay cosas en la vida misma en la vida misma no podemos podemos gestionar lo que controlamos no cualquier cosa pues si te parece seguimos subiendo hacia el palacio y seguimos luego con las otras preguntas vamos para allá pues PRIXLINERS aquí subiendo nos hemos encontrado María Gabriela y mira dejo que Marcela la entreviste un poquito toma Marcela a ver si tú lo llevas ahí a ver por acá o con el nojuntador estírate el ven tenés esa y queda un poquito el foco te sigues a ver las dos María Gabriela nos está contando su historia nos la encontramos acá subiendo el monasterio del escorial y nos está contando que vive acá bueno cuéntanos más o menos tu proceso de llegar acá es una seguidora de PRIXLINE entonces que es muy emocionante conocernos bueno hola a todos y bueno para mí ha sido un placer primero ver a Luis que imagínate que yo me conectaba inclusive estoy he salido en dos videos porque haciéndole consulta y lo primero que hice fue en verdad fue pararme a saludarlo que de verdad oye qué alegría es lo primero después bueno llegué desde octubre todo bien es un país excelente un país de paciencia ya tengo pero decir también pero decir también las cosas malas que luego dicen que todo me voy en el colectivo las cosas malas no, no puedo no puedo no hay cosas malas no hay cosas malas claro hay cosas que no hay cosas que te cuestan un poquito más pero bueno de verdad que primero con la ayuda de Luis y de todo el grupo de inteligencia colectiva para mí ha sido un gran apoyo te voy a sacar ahora las preguntas enróllate Marcela bueno que la estoy conociendo y bueno de verdad que un placer y lo que hay que tener es paciencia lógicamente que sí uno pasa pruebas pero hay que tener es paciencia y todo sale Gaby tú estás con proceso de asilo ¿no? sí, correcto ¿antes de hace cuánto? desde octubre bueno yo llegué yo llegué a octubre la cita no fue tan rápida lógicamente eso te iba a preguntar cómo te ha ido con las citas que ahora está tremendo sí, me costó me costó me costó un poquito te costó ¿pero pagaste por la cita o no? que ahora ha cambiado sí, ha cambiado ha cambiado pagaste y pagaste mucho tiene cara de que pagó tiene la cara de que pagó tiene la cara de que pagó todas han pagado a ver, no es un pecado ay, no, 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 no no, 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 no es un pecado no, 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 no no, 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 no tengo aquí el cuestionario tengo aquí otro cuestionario pero no, bueno pero ya tengo la cita me atendieron muy bien me tocó en todo en Torrejón de Ardoz qué excelente excelente la atención los funcionarios te refieres sí, excelente los funcionarios desde que entré hasta que hice todo el proceso de verdad muy, muy, muy bueno muy buena atención muy buen servicio en una fue en una comisaría te lo hay en la mano en una o sea, fue toda de una o te dieron el mismo día porque hay unas citas que te lo dan de una me lo dieron todo el mismo día y te dieron segunda cita no exacto esa es la pregunta ajá este todo el mismo día me dieron en la fecha indicada esa segunda cita tengo también otra alternativa que aparece en la hoja explicativa pues en la hoja que me dieron una cita era meses después o fue de semana después no, meses después meses de claro no, todavía estoy esperando todavía no, no, no no he tenido la segunda cita no, no, no no, no la segunda cita no, no, no no he tenido la segunda cita fue a mi primera cita y ahora estoy esperando la segunda cita que la tienes para cuando la tengo para noviembre para el mes de noviembre he dicho bueno, yo soy de Venezuela pero yo de Venezuela salida desde el 2009 yo vengo de Panamá ¿qué te motivó a emigrar desde Panamá? este, bueno realmente el futuro para mis hijos de verdad el futuro para mis hijos tengo un hijo de 16 años y pensé que ahorita era el momento para 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 venir a España aparte que también tengo que comentarlo que bueno que con mi madre y mi hermana aquí fue fue un poco más fácil fue un poco más fácil sí, sí, correcto tengo también una de 19 pero ya la de 19 años estaba aquí entonces exactamente ¿y cómo estás adaptada a la cultura española? si es que estás lo que adaptas Marcela Marcela voy a ver este video tuyo Marcela cuando te entrevistaron como a mi me han agarrado desprevenida el día de hoy yo vería caminando tranquilita haciendo ejercicio este no, no, no España bien, bien, bien ay, no si me ha adaptado pero claro estoy en ese proceso yo no sé si es que estoy en el escorial estoy un poco exacto retirada de Madrid pero un poquito muy bonito bello hermoso hermoso el escorial sí, sí tranquilo tranquilo hermoso muy buena gente lo más difícil de tu experiencia de emigrar aquí lo más difícil piénsalo un poco exacto es que ayudéis a mucho olvidaros un poco o sea para que alguien que vea el vídeo luego te lo va a ganar para tener ahí cuidado en eso que fue difícil van a ver lo de ella ya lo han luego van a ver lo que no es en directo luego lo menos mal menos mal Marcela luego no ha editado yo pienso que la cultura pienso que un poquito a la cultura a pesar de que compartimos muchas cosas y tenemos cosas en común sí, la cultura tiende a ser un poquito cerrada hay que tener en verdad un poquito de paciencia para insertarse poner mucho de su parte lógicamente porque tenemos abiertas de apertura exactamente de apertura de apertura Marcela de apertura exactamente aquí tú positiva sí también y también he tenido mucha oportunidad también de formarme eso también se los digo aquí en España tienes mucha oportunidad de formarte mientras consigues el empleo consigues tu propósito hacia donde vas tienes oportunidad de ese tiempo que tienes libre formarte con el CEPE con el CEPE Marcela excelente o sea que con tu inicial sí ya me lo dieron sí, sí, sí tengo mi NIE tengo mi NIE perfectamente no, no, no tengo mi papel sí, sí me lo dieron hoja blanca ok hiciste te activaron como demandante de empleo o como demandante de la formación ante el CEPE ok, bueno las dos tienes opción tienes opción de inscribirte darte de alta y de hacer el curso que quieras ya por lo menos actualmente en el CEPE he hecho dos y llevaste el NIE llevaste el resguardo de la cita del asilo o que tuviste que llevar a CEPE sí, eso mismo Marcela todo lo que me dieron igualmente llevé mi pasaporte por si acaso pero ya la documentación válida es el NIE y ya ah, mi padrón mi padrón importante entonces para que hagamos un checklist padrón la hojita blanca que te dieron del NIE correcto pasaporte y el resguardo del proceso de asilo correcto eso es cuatro documentos presentaste y te dieron del alta y me dieron de alta el pasaporte fue opcional el pasaporte no lo necesitas realmente perfecto entonces está bien llevarlo por si acaso documento correcto el NIE blanco para verificar que eres tú correcto es más que todo por eso que lo piden por la bendita foto entonces eso también ha sido positivo y también es una forma de conectarte Marcel de conectarte de conocerlos de conocer la cultura de cómo hablan pero como hablamos somos fuertes fuertes a veces hablan fuerte alemanes mentira no no ojalá todo hablar como tú alegrado de todo un amor este es un caso particular de verdad esto es un amor si pega un poquito a veces el tema de la si si pegación que a vosotros servemos que habláis super dulce si eso es lo que pasa en serio que dulzura que no se somos románticos si si no no es cierto en como cariñosos tenemos un trato cordial un trato cariñoso y hasta a veces puede ser confianzudo pero esa es nuestra forma de tratar en latinoamérica en general es un trato como más amistoso un poco más abierto y eso lo que nos cercano exacto somos muy cercanos eso es lo que de pronto nos diferencia un poquito con el español es el mismo idioma claramente pero el español es el mismo el mismo ya te decía yo lo del ADN que ustedes dejaron su ADN por allá en América por eso somos tan parecidas está bien está bueno eso Marcela de eso venimos muy bien muy bien y del trabajo ok del trabajo tengo permiso para trabajar de manera legal a partir del mes de septiembre ya casi sí sí exactamente por eso también este te confirmo que es un país de paciencia todo lo logras pero con mucha paciencia y enfocándote en el propósito y tienes ya número de seguridad social tarjeta sanitaria no todavía no 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 Marcela no eso todavía no exactamente todavía no pero si quieres la tarjeta sanitaria la puedes sacar con prisiones sanidad y te sale el paso con tu NIE y tu resguardo de asilo tienes derecho a la sanidad pública tienes derecho a la sanidad pública ya para cotizar el tema de seguridad social per se sí que debes esperar activar el permiso de trabajo pero para tu tarjeta sanitaria ya adelante ya puedes porque tú eres una asilada no es una persona que tiene un NIE cualquiera sino que tú llevas un proceso donde el país te quiere proteger y en eso estamos de protegerte entonces por eso puedes utilizar la sanidad pública sácate ahí en el grupo tenemos una chuleta de cómo sacar el número de seguridad social si tienes NIE ya me imagino que eres Prisly avanzada y tienes certificado digital correcto y con eso perfectamente sacas tu seguro lo del DAE y el DAS ponen YouTube Prislyne sanidad y hay un vídeo que te explica las dos maneras con tu caso e incluso un irregular siempre que lleve más de tres meses eso sí hay que hacerlo porque la salud la salud la tenemos ahorita y dentro de cinco minutos un golpecito cierto cierto bueno hay que prevenir pues yo prefiero prevenir eso a una factura de 500 euros por un esguince de unito sí, sí, correcto ah, lo voy a hacer lo voy a hacer sí, Prislyne sanidad y te lo explica muy bien y si no en el grupo de tele perfecto lo voy a buscar en el perfecto pero que no es difícil eso y nada lo que tú quieras añadir nada bueno que sí, sí que no que realmente estoy emocionada estoy emocionada de verdad por conocer de verdad que sí se cumplió mi deseo de conocerte personalmente y eso no iba a ser formal Marcela no iba a ser formal estaba esperando un tiempito porque en verdad yo me conecté desde Panamá me acuerdo que mi primera conexión con ellos fue desde Panamá y después fue una consulta por mi hija ya después te digo me orientaron también que ya no o sea no pero te faltaba la sanidad me faltaba la sanidad me faltaba la tarjeta y para tu hijita también es cierto me faltaba eso es muy fácil sí perfecto entonces bueno para mí fue un placer y sigan adelante y un placer Luis conocerte de verdad y sigue apoyando de verdad con esta inteligencia colectiva que es excelente de verdad que es una buena guía para todas las personas que vienen la verdad que no hay un que aquí entre todos no eso sobre todo eso que es entre todos y entre todos nos equilibramos eso eso y pienso y hay muy buena gente de verdad que lo que hay es que conectarse pasa que es muy grande el grupo pero si lo bueno respondemos si estamos todo el día no pero si no con PRIXLINE de sanidad que no es difícil era el DASE y el DAE si es lo que yo recuerdo el DASE era para los de asilo y el DAE para el irregular y sobre todo en Madrid en Madrid es que así activan así activa el centro médico la tarjeta sanitaria abajo esas dos le ponen como esos dos incisos para decirle seguridad social que usted no está abonando lo de cotizando exacto que usted no está cotizando a su seguridad sino que usted está bajo el régimen DASE o sea que tiene ese derecho médico igual aunque no esté todavía cotizando por el trabajo exacto pero si se meten por ahí pero hay que dejar claro que también es un irregular sí también pone regular en realidad tú lo sabes no da y da sé que yo siempre me lio que bueno pues pedir que muchas gracias chao 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 Gracias.